¿Cuándo habían visto esto? Mira hasta dónde llega el río. ¿Ya bajó? Sí, no, ya bajó bastante, ya bajó bastante. Este auto todavía tiene el conductor ahí adentro, pero el otro estaba estacionado y ya el agua ya lo volteó. Este no hay nadie, estaba estacionado. Y allá adelante está otra camioneta de río. ¿La primera mano? No. No, no, no... ¡Vale, dale! Estamos en colegas. ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Eres que aparecen, mamón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!